Por favor. Bueno, hemos llegado. ¿Quiere tomar algo? No, yo no vine a tomar nada. Yo vine a hablar de negocios. Bueno, ¿está bien? ¿Nos o...? ¿Qué haces? Perdón, perdón. ¿Qué pasa, señora? Soy medio torpe yo. Sí. ¿Qué tal? ¿Va a tomar algo, señor? Yo voy a querer un café. ¿Un café para el señor? ¿Usted, señora? No, nada, gracias. ¿Nada, señor? ¿Seguro? Bueno, entonces... ¿A dónde va? ¿Qué haces? No, señora, le echó la cartera para limpiársela. Se le cayó un piso, ¿no? No, no te preocupes. Está todo. Bueno, está bien. Chao, güey. Gracias, Iván. Mira, voy a poner la cartera sobre esta silla. Sí, mejor, mejor. Porque esta niña no merece mucha confianza. No, bueno. Yo, sabe, me voy a pedir otro café. ¿Otro café vas a tomar? No, sí. No te va a hacer nada. No, no, no se preocupe. Me encanta el café. ¿Qué quiere, señora? Este es otro café, por favor. Suamente no me retiro esto, ¿no? Sí. Vinimos acá a tomar café, pero todavía no hablamos del asunto que nos trajo. Bueno, sí, yo... Mire, yo le quiero... Le quiero... Vamos a tomar.